A ver, que he oído una barca aquí Mira, deje de ese barco en Normandía Mira dónde se ha embarcado el tío Va solo, tío Va solo Bueno Pues Nada, a vigilarlo un poco Y ahora Hostia, tío Lo siento, lo siento Soy un asesino, soy un asesino Hostia, hostia, pobrecito Pobrecito Hostia, vamos a cogerle cosas Es el hiper esto Vámonos, vámonos por si acaso No va solo Vámonos por si acaso Que no me fío Hostia Sí, sí, está bien La vida parece que sí Parece que sí Que está solo ¿Qué hacemos? Vamos a salvarlo, va Siempre que mato Siempre que me pido ayuda Lo salvo Y además Intento que logre irse Hostia, se lo mata Hostia Venga, va Joder, tío Mira Al final se lo ha encargado Se ha dejado como de mil seis kilómetros Madre mía Está al otro punto del mama Bueno, os lo he dicho Como yo te he matado Voy a intentar reivindicarlo Hostia, puta Macho Sí que estaba lejos Tío La virgen En fin La escamada nunca abandona A los que salva Bueno A veces sí Pero no Normalmente intento Fíjate La quilometrada Hostia No lo puedo levantar, tío Hostia Cuando se quedan así Este se ha caído Se ha caído Desde el helicóptero seguro Mira que posible No lo puedo salvar, tío Qué putada, tío Qué hago Qué tengo No sé Qué hacer, tío Joder Mujer, tío Uf Qué hago, tío Joder Pobrecillo Ah, se me ocurre una cosa A ver Un recurso Un recurso A ver Vamos a ver si Si lo cambio de posición Con el coche A ver Es increíble Es increíble Es increíble lo de los coches A veces me entran ganas De parar el juego Y todo Joder Dejarme tranquilo A ver Tonto Un viaje A ver así A ver si así Uf, mira así Así, sí Así, sí Hostia Buen recurso, tío Joder, tío Bueno Ha valido la pena Venga esta aquí Para salvarte Joder Pero Total No me lo creo No me lo creo La madre Me lo han cargado otra vez, tío Hostia, tío Me han cazado, tío Mira Oh, la cámara Mira Hostia Estos cabrones Han matado Añas, tío No di todo por ti, tío Di la vida Di la vida Por salvarte Joder